Música Buenas, como les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de mi nueva alimentación, una semana más de videos Como están ustedes? Como les va el día de hoy? Espero que estén muy bien Acá hace mucho calor, osea yo no se que día estarán viendo esto Hoy es sábado 15 de enero en Argentina, a las 21 y 41 de la noche Me corro una gota de aire, estoy sufriendo porque yo apago el ventilador Para que no escuchen el sonido acá, lo que sí tengo la ventana acá abierta Así que si escuchan cosas de abajo, voy a pedir perdón de antemano por los ruidos externos Pero es que si no, no puedo grabar Espero que ustedes estén mejor que yo con respecto al clima Para mí el clima perfecto sería tipo otoño eternamente, 15 grados todos los días 15, 16, 17, sería mucho más lindo Bueno, como están ustedes? Cuéntenme, déjenme ahí en los comentarios Espero que hayan estado muy bien Yo estuve encerrado porque la semana pasada estuve con 3 positivos todo el día No, Dios, por favor, no, no Primero tomando audiciones en mi escuela de teatro musical Como ya saben que tengo una escuela de teatro musical con mis amigas Y después fuimos a armar el elenco Y después fui con un amigo a cenar con él por su cumpleaños Y a los 3 días, los 3 dieron positivo Y me tuve que encerrar, ayer me sope, medio negativo por suerte Pero estuve encerrado toda la semana Comiendo como un cerdo Haciendo nada, porque el calor era infumable Así que bueno, espero que su semana haya estado un poquito mejor que la mía Como les digo, todos los videos saben que tienen que suscribirse al canal Dejar un me gusta, comentario y todo lo que les pido Que sirve un montón Y que les agradezco muchas gracias por el amor y el cariño de siempre También pueden hacerme donaciones en Donde pueden donar dinerillo argentino Lo que puedan, lo que quieran Que también sirve un montón Obviamente, seguirme en mis redes sociales Que aparezco como Joelabadokey en todas En Instagram por ejemplo, subo historias, quejas, reels, cover, etc. Como mi día a día Y en TikTok, que también estoy como Joelabadokey También hace una semana estoy subiendo un reel por día Quiero ser constante en las redes Porque hoy en día las redes Para los que somos artistas Son como nuestra carta de presentación Así que dije Joel Concentrate, maneja tus redes como la gente Pero antes de seguir charlando Y de seguir hablando Y que me cuenten como están Y todo eso Saben que tienen que ponerse un stop Una pausa Y hacerse su Joel moment de la semana Que en mi caso es café negro frío Sin azúcar, sin edulcorante, sin nada Ustedes que están tomando Pernecito, vinito, mate, tereré, agua, cervecita Déjenme ahí que están tomando ustedes Para ver como pasan su Joel moment de la semana Ricaso, ricaso ¿Qué vamos a hacer en esta semanita? Siendo sincero, tenía otros planes en mi cabeza Yo quería hacer una comparación de la canción de Rebelde La canción, la original, la de Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Esa versus la nueva La que salió ahora en Netflix Díganme si les interesa que la haga o no la haga Déjenme ahí en los comentarios También quería hablar sobre el análisis de Rebelde la nueva Y dar mi opinión y mi reacción Y también iba a hablar sobre Encanto ¿Pero qué sucedió? ¿Qué pasó? La señorita Lali, espósito Sacó un nuevo CD y una nueva canción No, un nuevo CD, no Un nuevo videoclip y una nueva canción Y dije, ajá, a esto tengo que reaccionar Porque siendo 100% sincero Suelo reaccionar mucho más a cosas de México Que bueno, son el 90% de mi gente que me ve Así que también lo hago por eso Pero tenía ganas de hacer esta reacción de Lali Mi video pasado me lo vieron 15 personas nada más 20 Pobre mi video pasado Vayan a verlo Vayan a darle amor Va a aparecer por acá Pobre Luz No la vio nadie ese video Quédanla Y vayan a ver ese video Que estuvo linda la reacción Y lo que comenté Y lo que dije Segunda semana consecutiva Sobre artistas argentinas Que me da intriga Porque Lali Es como que ya viene hace días Diciendo, viene algo El 2022 Lo arranco con todo Qué sé yo Y dije, bueno Vamos a ver qué onda Saben que no soy consumidor Del pop No es un estilo que yo escuche mucho Pero cuando Lali saca un tema nuevo Cuando Tina saca un tema nuevo Cuando Jimena Varón O cuando Ángela Torres Saca temas nuevos Me gusta y me da intriga Así que por eso lo quiero hacer Así que sin más preámbulos Vamos a ir directamente A ver qué onda esta reacción Acción Ay Ay, disciplina Me gusta, eh Ah, es todo rojo Como el video Ah ¿Qué es esta producción? ¿Qué? Apa Dominarte es mi motivación Che, ya tiene onda, eh Me gusta Como el ritmo Ay, esos hombres Con el cuerpo Con las cadenas El humo Todo rojo Es interesante esto, eh Ay, qué bueno este cambio ¡Se tiró! ¡Ah! ¡Ah! Disciplina Necesito salir a bailar Por favor Como una banda pop-tecno Me copa, me copa, eh Dame 100 Che, qué bien esto, eh Ay, este cambio de ropa La cadena Como Miley Cyrus Me gusta mucho el lugar Me encanta Así tipo con los espejos Ese era Dame 100 Esa cadena Ese Vestorio de cuero Me encanta Ay, chupando la cadena Qué buena esa imagen Con los bailarines Haciendo como una espiral Disciplina Nah, la coreo está buenísima Me encanta verla bailar, Lali Amo eso Es re pegadiza Re pegadiza No, no, no Muy buena esa coreo Disciplina Ay, tiene como los ojos encendidos Como si fuera el fuego El diablo Ajá El jadeo de fondo me mata Bueno, antes de empezar a hablar Del videoclip Y de la canción Y de lo que opino Y de lo que creo Vamos a hacer las investigaciones Que me gustan hacer a mí antes Como para saber Quién la escribió Quién la compuso Quién la produjo Y todo esto Al señor bendito Spotify Bueno, dice Interpretado por Lali Escrito por Danilo Americe Díaz Mariana Espósito Martín de Agosto Y Mauro de Tomaso Producido por Mauro de Tomaso Y por Dano Y Fuente Ariola Pero acá decía Sonny No sé por qué hay otra fuente Me da intriga eso Pero bueno El tema es que ella Estuvo en la parte De escribir la letra Así que eso me parece interesante Y está bueno La compartió Obviamente Pero como saben Yo soy fan de que los artistas O las artistas Escriban sus propias canciones Así que Banco eso Vamos a empezar El video me encantó Me parece El concepto se entiende Muy bien Es súper claro Hacia dónde va Como este lugar Como de inframundo Como si estuviera abajo De hecho eso también Se da sentir Cuando ella se tira Y hace como la caída Eso me encantó Como si fuera un lugar Tipo el inframundo Como de hades Como tipo Venía a mi infierno Eso es lo que está queriendo decir Eso me parece súper interesante Y me encanta El tema de las cadenas El tema de los colores El rojo El negro Y como con esta cámara Que se ve gris Porque está todo apagado Esa parte también está buenísima Y da a entender Como que es un lugar Como privado Como oscuro O como que no se debería ver Lo que se está viendo Así que eso me encanta La coreografía que tiene Está buenísima Tipo Me encanta Amo verla bailar La Lali Es como que ella saca todo Y saca una energía hermosa Cuando baila Así que yo Me encanta verla bailar Así que por mí que bailen Todos los videoclips Los colores Esto es de negro Estos rojos Grises Está todo en esa zona Está muy bueno Los vestuarios también van a acordes Y también como esto De todos los hombres Ahí con ella Tiene que ver con esto De volverte a trabajar O sea disciplina Como hacer lo que yo quiero Como si fueran sus súbditos Como que ella los manda Y les exige cosas Y hacen lo que la ama Lali pide Así que me encanta El video estuvo súper claro El video es re Lady Gaga Para mí Eso es lo que me transmitió No significa que sea malo Ni significa que sea bueno Creo que nada es único Ya todo está como hecho Así que a mí por lo menos No me molesta Pero sí me hizo acordar mucho Como a la estética de Gaga A mí no me jode Así que estuvo buenísimo Pero me encantó El videoclip Estuvo súper claro Así que eso Me gustó Adivinen a ver cuántos holles Le puse al videoclip A ver si están de acuerdo O no A ver si coincidimos ¡Ahí viene! ¡La puerta! ¡Ahí está! ¡Viene un tornado! Ajá Pero bueno Un poco de viento La canción en general Parece que está súper pegadiza El ritmo Me gustó Sí siento que es un poco plana Es siempre lo mismo Como que no hay algo así Como que te haga Como ¡Ay mirá! Este cambio Este cambio Este otro Sí tiene esos momentitos En el momento por ejemplo Que ella cae Donde la canción frena Pero después es como bastante igual No me molesta Porque entiendo Que son esos tipos de canciones Para bailar Para que las pongan en el boliche Y todo el mundo diga ¡Sí! ¡Mirá! Disciplina ¡Bailemos! Así que no me molesta Que no me sorprenda En diferentes momentos Con diferentes cambios de dinámica Y no tiene tanta letra Si nos ponemos a pensar Porque creo que también Eso fue inteligente Desde Lali Fue como Bueno compongo una canción Para que la gente baile Para que la gente se ponga loca Y para que yo también pueda bailar en el show Y darlo todo Y tenga los momentos Donde canto la canción Y los momentos donde bailo Así que eso creo que también fue inteligente Lo pensó desde ese lado Y me recopa Y está bueno Entonces La verdad es que me parece Como que súper redondo todo Como que estuvo todo pensado Todo armado Así que Banco La verdad Que banco Dejenme en los comentarios Que opinan Que piensan Y que creen Y cuantos joeles creen que le doy Y cuantos puntajes le dan ustedes A la canción Al video Y a todo lo que estuve hablando Recién Hasta acá llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Dejenme en los comentarios Que opinan Que piensan Y que creen Con respecto al video Si les gustó Si no les gustó Y todo Para que podamos chatear un poquito ahí En el feed de YouTube Saben que si tienen que suscribir Dejar un comentario Me gusta Y todo lo que les pido siempre Que me ayudan un montón También seguirme en mi Instagram Que es Joelabadok Y también claramente En mi TikTok Que es Joelabadok Donde en ambos lugares Subo cosas todos los días Así que Ajá Muchas gracias por el amor Y el cariño de siempre Se los agradezco un montón Por estar ahí Por perderme videos Que muchas gracias Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Como les digo siempre Y nos vemos en el video De la semana que viene